El trabajo de la liga sandanderiano y ciclismo como el de todo el deporte sandanderiano no ha sido fácil, ya que la falta de apoyo gubernamental es evidente. A pesar de esos desayos, los directivos entrenadores no han perdido el ritmo y siguen impulsando esa disciplina particularmente en la provincia, en donde se encuentra el talento de la rama masculina y femenina. Siempre hay muchas dificultades en la consecución de los recursos. En el caso de las escuelas de ciclismo, los padres de familia son los que han hecho esfuerzos grandes y la liga de ciclismo está trabajando muy duro en ese aspecto para conseguir los recursos. Una de las inquietudes que ha habido en las regiones es cómo escogen los directores técnicos, los ciclistas que representan el departamento de las pruebas nacionales, pues para nadie es un secreto que no siempre los clubes quedan satisfechos con la escogencia. Hay un procedimiento de selección del grupo que va a representar a nuestro departamento en los próximos campeonatos nacionales, tanto en pista como en ruta. Vamos a estar el próximo mes en Puerto Wilches, también con un festival de esta índole y se van a hacer algunos chequeos en la ciudad de Bucaramanga, especialmente en pista, para seleccionar el grupo santandereano. Posteriormente continuamos con el trabajo de estas categorías, prejuvenil y juvenil, con miras a la Vuelta Nacional del Futuro y la Vuelta del Porvenir y desde luego que el Tour Femenino. Y la provincia de Guarantina es privilegiada en ese momento con el nivel de las corredoras, teniendo en cuenta que la sanjereña Tania Vanessa Mejía es la mejor de Santander en ruta. Además la charaleña Ley de Ardila ha mostrado muchos progresos deportivos, hacia donde se encamina la preparación. Fundamentalmente estamos trabajando para los campeonatos nacionales que se van a realizar en la pista en Bucaramanga y en la ruta en Barranca Bermeja. Entonces de aquí, de estos festivales y de algunos chequeos que vamos a hacer, escogeremos la selección que representará a nuestro departamento en las dos categorías, juvenil y prejuvenil, y en las dos ramas masculina y femenina. No hay duda que al resurgir del palismo hormiguero se vea el esfuerzo que hacen los clubes de los municipios, incentivando a los niños y jóvenes para que lo practiquen.